Un saludo ¡Gracias! Yo le digo artista que en cierto modo te ayuden a entender cosas sobre ti, sobre la realidad, sobre el lenguaje que utilizamos, sobre los problemas en los que nos vemos a diario, sobre muchas cuestiones. Primero por viejos y segundo por seguridad. En 10 años con la tecnología. Bueno, la situación que tenemos en Argentina, la situación que vive la gente, la inflación, cómo este fantasma le roba a la gente del bolsillo día a día parte de su valor, me pareció importante. Es algo que sufren todos, desde las personas de clase alta hasta los obreros en el país. Y me parece muy bueno mostrarlo y usar el arte para eso. Porque el arte para mí es un vehículo para mostrar los sentimientos de la gente, lo que la gente vive todos los días. Que bueno que uno se aprende... Que bueno que uno se aprenda... de lo bueno de uno y otros de lo bueno del otro, digamos, como los artistas jóvenes capaz se profesionalizan un poco más, ya te digo, cuidan más como toda la gestión y todo como la organización y la producción de lo que es venir a la feria para que tenga un resultado más profesional. O para los curiosos como yo, yo no entiendo nada de arte, yo solo me gusta de arte, entonces para mí es muy bueno, porque a gente absorve, entonces es un día que viene aquí y ganamos un día, mirando, percebiendo, conversando, a veces a gente tiene la oportunidad de conversar con el propio artista que puede nos pasar un poco sobre la arte de él. Gracias.